¡Hola! Soy Laura Sánchez para Mamás Latinas y en este video les voy a enseñar a hacer este look de maquillaje súper bonito y elegante para usar en una noche en una fiesta. Vamos a comenzar como siempre hidratando muy bien la piel, yo estoy usando un aceite de coco que siento que hace que la piel se vea súper bonita después con los productos y el maquillaje. Voy a aplicar una base o un corrector en un tono más claro que mi piel debajo de mis ojos para iluminarlos y tapar las ojeras, también en el centro de mi cara como el centro de la frente, el tabique, un poco alrededor de la boca y cualquier zona de mi cara que yo quiera iluminar. Con un corrector ahora oscuro voy a marcar las partes de mi cara que quiero definir aún más o que se vean más delgadas, por ejemplo debajo de los pómulos, alrededor de la frente, debajo de la punta de la nariz y también debajo de la mandíbula. Con una esponjita húmeda vamos a empezar a difuminar dando toquecitos como rebotando la esponja en la piel hasta que todos los colores queden difuminados. La idea no es mezclarla sino simplemente rebotar la esponja sobre el color que queremos difuminar hasta que las líneas desaparezcan. Pasando los ojos vamos a usar una brocha grande y en la cuenca del ojo vamos a aplicar una sombra en tono ladrillo, digamos que concentrando el color en la esquina exterior y difuminándolo hacia adentro. Ahora con una sombra morado oscuro vamos a aplicar a la esquina exterior del ojo con una brocha más pequeñita y también vamos a aplicar a la esquina interior del ojo. Este ángulo digamos que estamos creando es mucho más pequeño que el que hicimos con la sombra ladrillo y después nuevamente con la brocha grande vamos a difuminar todo alrededor para que no quede como tan fuerte ni tan marcado solamente con líneas. Aplicamos ahora una sombra brillante en el centro del párpado para darle un poco de luminosidad al ojo y como más glamour al maquillaje. No olviden como siempre marcar las cejas porque son el marco de nuestros ojos y obviamente delinear también los ojos para que las pestañas se vean más llenas y los ojos mucho más grandes. Finalizamos el look de maquillaje con un poco de brillo labial o algún labial en tono natural y ese sería entonces el resultado final. Es un maquillaje muy bonito para llevar en la noche, en una fiesta o en algún evento especial. Es un maquillaje muy bonito para llevar en la noche, en una fiesta o en un evento especial.